Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo gelatina de guanábana. Los ingredientes a utilizar son una libra de guanábana, un litro de leche, cuatro sobres de gelatina sin sabor o grenetina y leche condensada, 300 gramos. Entonces, acompáñenme a su preparación. Bueno, vamos a hidratar la gelatina. Aquí tengo medio pochillo de agua y tengo cuatro sobres de grenetina, cada una equivale a 7.5, son 30 gramos. Voy a echar los 30 gramos. Lo vamos a revolver y lo dejamos a que se hidrate para luego llevarlo a baño amarilla. Vamos a licuar la leche, la guanábana, le vamos a echar la leche condensada. Le vamos a licuar. Hacemos una licuada rápida para que nos quede siempre grumito o algo de la guanábana. Ya licué que me queden pedazos gruesos, pedazos de guanábana. Y aquí otro pedazo que me tocó echarle el doble que se me derramaba. Ya la gelatina está hidratada, miren, está líquida. La puse a baño amarilla. Ahora la voy a echársela aquí a la guanábana. Y la revolvemos. Bueno, aquí ya está el molde. Ahora vamos a echar el postre. Ahora lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté por unas 3 o 4 horas. Bueno, ya el postre estuvo. Lo llevé en la nevera por 4 horas. Ahora trato de desprenderlo por los lados para voltearlo y sacarlo de su recipiente. Y así quedó este delicioso postre. Esta gelatina de guanábana. Si les gustó el video, les agradezco, me regalen un like y que compartan. Ahora vamos a degustarlo. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!